Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en un encuentro más de Diálogos Última Hora 50 Años que lo realizamos cada semana con el objetivo de celebrar acá entre compañeros y sobre todo entre ustedes, nuestros lectores y hoy en día audiencia también de las redes sociales celebrar estas cinco décadas de historia que tiene el diario Última Hora siempre bajo lema de leer la verdad. Estoy con mi compañero René Ramos del área de país, quien justamente cubre un área que vamos a estar tocando hoy ¿cómo estás René? Hola Adri, ¿cómo estás? Sí, vamos a estar hablando de educación hoy en este día del programa por los 50 años. Así mismo, bueno, le recordamos a la gente que acá la idea es compartir, hacer una interacción tanto entre ustedes como con nosotros así que hagan sus preguntas, pueden hacerlo a través del Facebook, del Instagram o así también pueden enviarles si tienen de repente algún contacto de alguno de nosotros podemos estar respondiendo desde cualquier punto así que tenemos hoy un invitado que justamente como estaba diciendo René porque vamos a hablar de la educación hoy en día estamos a un paso nuevo de lo que es el gobierno, de lo que va a ser la historia del país y en la educación que es trascendental para todos nosotros los paraguayos tenemos que abordarlo con profundidad. Está con nosotros el nuevo Ministro de Educación Luis Ramírez así que René, si podés contarnos un poquito para conocerles antes de que él hable queremos saber quién es, ¿verdad? Bueno, el Ministro es básicamente orientador, psicólogo, orientador educacional es socio fundador y director de un centro educativo que es el Centro para el Desarrollo de la Inteligencia estuvo en Juntos por la Educación como directivo también y fue miembro del Conecto del ex Conecto, ¿verdad? Que hoy es Consejo de Educación y Ciencias y antes era de Educación y Cultura Bueno, Ministro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? René, Adri, un gusto estar con ustedes en esta celebración de 50 años, ¿verdad? Y me gusta la tónica que le dan de celebrar con la gente y que podamos estar y que también cada uno pueda ser parte de la celebración, ¿verdad? Así como decís, René, provengo de una familia de educadores toda mi vida estuve en educación, mi madre fue una de las iniciadoras de todo el nivel inicial en Paraguay no solo porque fundó un jardín de infantes donde yo nací, sino además porque trabajó durante más de 20 años con el Ministerio de Educación en la creación de lo que hoy se conoce como el nivel inicial pero imagínate cuántos años atrás donde ni se discutía el tema de la importancia de la educación infantil ya había un grupo de mujeres emprendedoras y de mujeres que habían estudiado y se habían especializado afuera en la importancia de la educación infantil y empezaron a desarrollar este concepto, esta idea, ¿verdad? Así que yo creo que toda mi vida fue educación y bueno, después me tocó a mí seguir un poco la línea desarrollada por mi madre y hoy día, bueno, en una labor mucho más compleja y mucho más gigante que es ya la educación paraguaya, ¿verdad? Ministro, hablando también de los desafíos que tiene la gestión educativa y el próximo desafío ya se dio, digamos, ayer con la reunión entre las autoridades y los gremios docentes se llevó a una especie de cuarto intermedio, digamos, hasta el sábado y le queríamos consultar ¿Vamos a tener clases la semana que viene? Y eso es algo que... tengo varias reflexiones, o sea, la primera es un poco triste que el mecanismo que usó la sociedad, esto no es un juicio ante ningún estamento sino para que reconozcamos cómo estamos El mecanismo que usa la sociedad hasta hoy para reivindicación de derechos es la protesta, es el reclamo, el tener que salir a la calle, el tener que suspender las clases, ¿verdad? Y es como un mecanismo para ser escuchados Yo creo que estamos en una época donde tenemos que ensayar otros mecanismos Otros mecanismos, no es necesario, o quizás, a lo mejor es muy iluso de mi parte pero yo creo que no es necesario que los chicos pierdan horas de clase cuando estamos los adultos que podemos entendernos y que podemos llegar a acuerdos porque es un desafío de los adultos que tenemos que llegar a acuerdos sin perjudicar, en este caso, a los chicos pero eso hasta hoy no ha sido una característica ni un modelo de gestión y de relación por eso para mí un desafío más ya de este hecho puntual es que tengamos línea directa, contacto directo y que los gremios participen activamente de la vida del desarrollo educativo, ¿verdad? Por eso una de las cosas que les propuse es reunirnos una vez al mes con una agenda para ir tocando temas que salten o vayan más allá de estas reivindicaciones que son justas y que todos sabemos que hay que cumplirlas, ¿verdad? Y que, pero ¿por qué además? Y porque hay una ley, no es porque a mí se me ocurre, o este ministro no, hay una ley, entonces tenemos que cumplir también en contrapartida tenemos que entender cómo recibimos el país y cuáles son las dinámicas que vamos a tomar los próximos meses y el próximo año porque se recibe un país un poco desordenado desorganizado y con arcas casi en cero por lo tanto va a tomar un tiempo recomponer eso y yo creo que si todos nos comprendemos y entendemos el momento en el que estamos y la importancia de las reivindicaciones vamos a llegar a un buen puerto y lo otro, lo último es que yo encontré una apertura muy importante no encontré eso que a veces se dice que los gremios no es que dialogamos, hablamos, no entendimos cada uno puso su parte y es lógico que tengamos a veces intereses contrapuestos eso es normal en la vida, no nos tenemos que a veces asustar por esas cosas o sea, en la familia pasa, cuando vamos a salir a cenar y uno quiere comer empanada y el otro pisa y eso ya es un interés contrapuesto o sea, la vida es la articulación de intereses contrapuestos y la dinámica que yo encontré me gustó ahora, ¿qué resultado y por qué hice todo esto? porque lo que después pase el lunes o el jueves o el miércoles y va a depender de cada sector claro, le quería consultar antes de pasar a sus reflexiones digamos, en ese sentido ¿qué es lo que va a hacer el MEC para el sábado? ¿qué propuestas ustedes tienen? y si es que van a presentar alguna contrapropuesta también a lo que plantean los docentes o van a presentar un documento de Hacienda nosotros estamos trabajando con Hacienda llevamos un tiempo de ver qué es lo que podemos con qué nos podemos comprometer yo eso también le dije ayer a los gremios yo le podría decir a ustedes sí, sí, vamos y tranquilos vamos a poner el problema en otro lado pero yo prefiero ser sincero, honesto y decirles qué vamos a poder y qué no vamos a poder ¿verdad? entonces, en ese proceso estamos para poder un poco más de lo que se presupuesto ¿verdad? y estamos viendo porque eso hay que ver cómo hacerlo y de dónde, sobre todo ¿verdad? y ese es un proceso que no es tan sencillo porque no estamos solos esta salud ¿verdad? la salud que también está muy necesitada y muy golpeada esta seguridad entonces, no es solo hay una complejidad de todo lo que significa los distintos estamentos y estructuras de la gestión pública que tenemos que coincidir conciliar y ese no es un proceso o sea, educación no es lo único sino que hay un montón y el énfasis y dije estas tres cosas porque ese es el énfasis que el presidente Santiago Peña quiere darle a este periodo y evidentemente estamos por eso trabajando para lograr más o lograr algo que sea distinto a lo que se viene dando o a lo que se hizo esa es una realidad ¿qué va a pasar ahí? y yo todavía no puedo precisar no porque no tenga sino porque no hay acuerdos y no quisiera yo hoy mencionar algo que no estoy seguro de que lo podamos hacer ahora ministro con relación a lo que es el análisis que realizaron en el MEC una vez que vos asumiste no sé si lo hicieron antes como lo hicieron la mayoría de las autoridades en el proceso de transición también ¿es así como manifiestan los docentes? son alrededor de 130 millones de dólares los que se les está adeudando ¿hace cuánto tiempo? para poder también digamos transmitirlo un poco a la ciudadanía ¿qué es lo que está pasando realmente? porque ellos reclaman reajuste salarial bonificaciones entonces entender un poquito cuál es la postura del MEC con relación a esto ¿cómo ven ustedes este panorama de esta deuda histórica que se le tiene con el sector docente? y yo creo que también hay que decir que es el espacio que más creció en los últimos años hay 500 y poco millones de dólares que se ha dado paulatinamente para mejorar y llegar al piso como dicen y hablamos un piso básico que es el salario básico y yo creo que eso muestra las claras el esfuerzo muestra las claras la importancia la dedicación que se ha hecho para llevar el salario del docente a un nivel medianamente óptimo y hay un esfuerzo ahora hay otras reivindicaciones variadas realmente como por ejemplo el escalafón docente es decir cómo se va pagando ese escalafón esa es una deuda que en algún momento hay que cumplir y después hay otras reivindicaciones que forman parte de una complejidad que tiene que ver en cómo se administran los cargos en la función pública y en realidad dentro del Ministerio de Educación voy a poner un ejemplo el maestro tiene un código por el cual tiene un salario que está tipificado como docente pero no hay más rubros para los administrativos ¿qué quiere decir eso? el que era director y se jubiló el que era portero y se jubiló el que era secretario y se jubiló ese salario desapareció o fue absorbido o está en algún lugar entonces ¿qué pasa? nosotros tenemos que recuperar porque hoy un director por ejemplo está con una encargatura de despacho quiere decir que está dirigiendo en forma momentánea con su salario de profesor ocupando la gestión del director debería tener un salario de director y esa es la ingeniería que tenemos que hacer a la vez dejaría su salario de profesor esa es la ingeniería que nos reclaman y que es un complejo pero que también forma parte de lo que vamos a hacer si, está mencionando que digamos tienen que tener un salario de director pero justamente desde la auténtica por ejemplo estaban manifestando ayer que ellos realmente los directores hoy en día están persiguiendo solamente 200 mil guaraníes por encima de lo que es el salario de los docentes eso es realmente así y corresponde cuánto debería realmente percibir porque recordemos que ellos decían que hoy en día los docentes están persiguiendo 7 millones 200 con 2 turnos es decir haces todo un día de tu vida para ganar este salario digno que digamos la mitad es lo que perciben por un turno y el director por su parte solamente cobra 200 mil guaraníes más de lo que ellos están ganando entonces entender un poquito es así realmente y cuál es la posición del MEC con respecto a esto cuánto deberían percibir ahí hay una complejidad por eso nosotros lo que planteamos es nuestra posición no puedo hablar del MEC anterior nuestra posición y lo hablamos ayer con todos es desarrollar a partir de este piso que si logramos hacer una escala en el cumplimiento desarrollar la carrera del docente porque tenemos estas dificultades que vos señalas no es claro por ejemplo cuánto ganaría un profesor que ingresa al sistema cuánto gana un profesor que está después de 10 años y ha sido evaluado y ha pasado sus evaluaciones o ha ganado el concurso es decir hay elementos que van a ir determinando cómo ganar más ¿verdad? eso hoy no está eso hoy es digamos un arbitrio ¿por qué? porque un profesor que entró hoy gana igual que uno que está a lo mejor hace 12 años a mí el paso del tiempo no debería ser el único criterio ¿verdad? creo que deben haber otros criterios también para la remuneración ¿formación? como lo hacen los policías por ejemplo que van aumentando de rango correcto entonces eso le falta hay que ordenar entonces no tenemos o por lo menos tenemos una casa un poco desordenada con eso entonces es hasta muy difícil decir porque según la categoría del docente según la categoría que tenga incluso puede estar ganando más que 7 millones y con esa categoría puede estar como director incluso o sea hay una complejidad no es así tan simple decir el profesor gana más no habrá algún caso que sí pero hay otros casos que no ahora ese no es tanto el reclamo el reclamo es que el maestro que el director hoy tiene una asignación que se da que se llama una asignación universal que se le da al director para que el director arregle la escuela para que el director no sé tenga recursos para otros gastos que forman parte del proceso y eso que se llama gratuidad el planteamiento es que también exista gastos como llamamos en términos vulgares de representación para el director porque tiene movilidad tiene que ir tiene que venir y eso también es algo que se quiere estipular pero que tenemos que reorganizar porque hoy en ese sistema de darle al director el recurso no siempre se ve reflejado en la mejora de la escuela por el criterio hay miles de casuísticas pero a veces el criterio es distinto del director el director prefirió no sé arreglar por decir así el portón de la entrada y los padres dicen no habría que limpiar los baños ese tipo de situaciones hoy todavía tenemos con este esquema que se maneja que en el fondo es un sistema que deja al arbitrio muchas veces del director o de la zona o de la comunidad entonces tendría que estar un poquito más arreglado y definido para que podamos apostar y todo lo que se apuesta a educación rinda beneficio Ministro usted está hablando de varias cuestiones salariales de reorganización hablando de la reorganización ¿será que alcanza a reorganizar el sistema cuando no hay presupuesto? porque la principal complejidad del Ministerio de Educación hoy pasa por la falta de presupuesto y no hay ningún proyecto a corto plazo mediano plazo para que indique que el MEC va a tener más presupuesto para el 2024 para el 2025 por ejemplo bueno ahí hay te puedo decir tres cosas la primera es necesitamos una ley de financiamiento de la educación y voy a explicar después que segundo si se puede con una mejor reorganización generar más recursos no se puede generar seguro pero ¿será que alcanza con eso? bueno y ahí viene lo tercero que es yo no sé si alcanza pero ayuda muchísimo porque es muy distinto por decir así de 300 millones de dólares tener con reorganización alcanzar 150 y salir a buscar 150 que salir a buscar 300 es muy distinto ¿verdad? entonces yo creo que pero además ¿por qué necesitamos la reorganización? y voy a poner un ejemplo de reorganización en otro ámbito para que veas que es estructural y general y no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades pero la organización A estatal regala computadoras la organización B estatal regala computadoras la organización C estatal regala computadoras la organización X regala computadoras todos regalan computadoras podríamos tener todos los niños con computadoras pero Botebay no hay computadoras o sea ¿qué es lo que está pasando en educación? y ahí al no tener la rectoría dentro del ministerio se reparte con otro criterio no con un criterio pedagógico es decir vamos a priorizar la pedagogía y estas son las escuelas que necesitan no hay eso le va dando no sé en cualquier con cualquier concepto que no sea este concepto pedagógico entonces cuando hay una rectoría hay una economía y eso nos permite por ejemplo reutilizar fondos que a lo mejor estaban destinados otra vez en el MEC para compras de computadoras pero ¿cómo voy a comprar? si ya me han dado entonces fíjate vos cómo esa reorganización puede generar mucho más recursos de lo que estamos pensando pero igual tenemos que ir porque bien dijiste 24 o 25 sobre todo para el 24 tenemos que ir a buscar fondos y cuando digo buscar fondos significa ver las legislaciones que puedan ser introducidas como para generar recursos para la educación para financiar los programas y aquí viene lo otro hay buenos aprendizajes aquí si nosotros no atamos ese nuevo recurso a cosas específicas podemos volver a tropezar con la misma dificultad es decir que se invierte mucho y nos vemos el resultado entonces tenemos que tener una ley que blinde y que diga los recursos van a venir de acá son voy a poner un ejemplo 100 millones de dólares por año los próximos 5 años pero atado a este programa de desarrollo de la lengua la escritura y la matemática no se puede destinar a otra cosa que no sea eso yo creo que ahí nosotros vamos a ver el resultado si no es suficiente salir y buscar el recurso sino atar ese recurso a programas concretos porque si no ¿qué pasó? se hizo un programa como Leo, Pienso y Aprendo hubo una financiación de 3 años fue exitosísimo terminó la financiación no se hizo más entonces nosotros tenemos los programas han demostrado ser exitosos pero lo que no hemos podido realizar es mantenerlos en el tiempo para que logre el resultado entonces esa es un poco la idea ahora armar una hoja de ruta que genere esos fondos genuinos pero atados incluso de los que ya hay y que están destinados ahí para ciertas acciones encaminarlas todas a este único objetivo central de manera que podamos ver resultados si no y esto es lo otro abrimos demasiado eso también pasa a veces cuando queremos reformar queremos reformar todo queremos hacer y entonces hacemos todo y no hacemos nada no estamos viendo resultados hay mucha inversión en los últimos años por ejemplo en conectividad y vos te vas y la escuela no está conectada entonces ¿qué pasó? algo pensemos ¿qué pasó? el modelo con el que estamos financiando la educación no está funcionando se invirtió muchísimo en la formación docente y a veces seguimos reclamando la formación de los docentes entonces algo está pasando en el modelo que no da los resultados que esperamos por eso tenemos que no solo tener recursos sino saber cómo vamos a invertir ese nuevo recurso ya claro hablando de números habló de 100 millones de dólares eso apenas alcanza para infraestructura por ejemplo si vos sabes que yo ahí haciendo un análisis en el presupuesto nosotros creemos que dotarle de 300 millones de dólares más a lo que tenemos nos va a ayudar a ir progresivamente mejorando ¿verdad? yo creo que 100 millones es lo que se necesita en infraestructura pero la infraestructura tampoco la vamos a poder hacer de un día para otro se lleva un proceso ahora tenemos por suerte recursos para ir reparando y construyendo vamos a hacer más de mil vamos a empezar con 120 es decir tampoco la idea está buena o sea falta 100 pero ese 100 no es de una sino que va a ser en 5 años en 8 años entonces cae a 2 a 3 millones por año es algo que se puede poner dentro del presupuesto ¿verdad? Ministro volviendo a su análisis sobre la cuestión docente habló de la cuestión de los reclamos ahora y si digamos estamos hablando de suspensión de clases o de medidas de protesta legítimas creo yo que tienen los docentes hablamos de una deuda histórica o sea son 22 años que ellos no están cubriendo lo que tienen que cubrir en sus hogares y con su trabajo ahora entonces se suele plantear o hay gestiones que suelen plantear en contrapartida también sanciones cuando el docente sale a la calle sanción ¿verdad? eso estaría planteando usted cuál es el mecanismo un poco para hablar con los docentes se suele también si bien ellos salen a la calle a veces se recuperan las clases en otro horario fines de semana en otros turnos o van cubriendo por horas por ejemplo y mira nosotros primero tenemos la ley y las leyes a las que nos tenemos que atener todos los paraguayos lo difícil es si hay un marco legal salir del marco legal no sería lógico y lo segundo es yo creo que dentro de eso también están esas alternativas lo que nosotros tenemos que buscar siempre es el beneficio de los niños y de los jóvenes no podemos con nuestras acciones los adultos perjudicar el proceso de los chicos esa es esa es mi reflexión central digamos después qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer y siempre va a estar iluminado digamos por ese principio de lograr que los chicos puedan recibir lo que tienen que recibir y en ese esquema manejarnos ¿verdad? Ministro pasando un poquito entonces estabas hablando de los financiamientos para programas digamos para todo lo que podemos hablar también del polémico la polémica de erogación del convenio con la Unión Europea ¿verdad? que digamos movió toda la ciudadanía porque hay sectores que defienden ¿verdad? estos fondos que van directamente para la educación que son beneficiosos para los chicos para los alumnos pero está otro sector ¿verdad? que estuvo alegando que tiene ideología de género entonces digamos presionan para que se pueda derogar y deje de estar vigente entonces hablar un poquito también voy a hablarte en varios medios y incluso estuvimos siguiendo en última hora pero recordar un poco cuál es la posición con respecto a ese de hoy en día del nuevo ministro de educación Luis Ramírez mira volviendo al ejemplo anterior yo creo que la cooperación puede ejercer su función y su rol muy importante de cooperar cuando hay un proyecto cuando hay un plan cuando hay una idea de hacia dónde ir es más fácil antes existió un proyecto un plan hoy existe otro y tenemos que adecuar esa cooperación al plan que hoy proponemos básicamente eso y ahí la propuesta es poner todos nuestros esfuerzos en desarrollar programas lectoescritores de comprensión lectora y del desarrollo del pensamiento matemático y todo lo que hagamos y toda la cooperación que venga venga para apoyarnos en esa línea en esa dirección y en ese sentido esa es la posición de educación en este en este tiempo en este momento y qué significa que pueda apoyarnos y a partir de ahí nosotros tenemos por eso yo decía que salir a buscar el financiamiento de los programas lectoescritores es decir pero por qué lo hacemos porque si bien es fundamental es esencial y tenemos que trabajar para los factores asociados como alimentos kit porque es así es fundamental yo planteo que el eje y el centro sea lo pedagógico porque si yo tengo kit y yo le doy de comer a los chicos en las escuelas lo cual está perfecto pero no aprenden no cumplimos nuestro cometido para entender entonces sería reemplazar el convenio digamos que que se derogue pero se busquen otro tipo de financiamiento que puedan reemplazar este no yo no sé cuál el canciller está llevando adelante la negociación con la unión europea y ellos hablan de el artículo 21 habla de las posibilidades de cómo de este proyecto voy a revisar el artículo exacto habla de cómo hacer los cambios ¿verdad? y eso es algo que está liderando el canciller y en relación con la unión europea no está trabajando con la cláusula 25 el punto 1 no estamos trabajando todos juntos en conjunto pero nosotros ponemos esta parte una parte muy técnica de dónde va a ir cuál va a ser la prioridad educativa ahora vos me preguntas algo que tiene que ver ya con el vínculo de la relación cómo va a ser y eso tiene dos vertientes la del canciller y la de los senadores nosotros hemos pasado estos insumos a los senadores los senadores están estudiando y están viendo cuáles son las posibilidades de lo que haya que hacer y en este momento digamos esa pelota está ahí en esas canchas nosotros ya nos hemos acercado con el ministro de la niñez hemos trabajado con cancillería hemos trabajado con los senadores y hoy día se pasó a una siguiente fase que es la fase ya de intercambios con unión europea donde el senado es un poco ahí el nexo ministro el convenio habla de la mejora de la calidad educativa y ese no es un proyecto también o sea eso digamos estamos hablando de lecto de escritura de mejora de lecto de escritura el convenio habla de una mejora de la calidad educativa ¿cuál es el cambio? ¿cuál es el cambio en todo caso? el convenio habla de muchas cosas sí habla de muchas cosas pero uno de los puntos es la mejora de la calidad educativa lo que pasa con indicadores del MEC otra vez al no ser explícito y te consulto es explícito está lo de la ideología de género y se especifica también que digamos que cómo van a trabajar en ese sentido los docentes porque ahí está la duda ¿verdad? porque de repente uno dice tiene la palabra ideología de género pero vos le preguntás a un docente que justamente en realidad no tiene para aclarar ahí está eso es lo que yo quiero que el ministro aclare ¿verdad? porque la gente dice tiene pero ¿dónde está ese articulado? ¿dónde está esa palabra ideología de género? ¿verdad? y también de ahí es cómo se va a trabajar con los docentes en este sentido porque si bien los docentes no sé si van a tener que implementar esto ¿qué dice el convenio con respecto a esto? acá hay hay que leer esto en los antecedentes en lo que ocurrió en otra época en otra época ocurrió que hay documentación y después aparecen textos que interpretan la documentación entonces se dice género pero hoy el tema género puede tener muchas interpretaciones de hecho tiene varias interpretaciones según el lugar según el país según la región entonces ha pasado en Paraguay que se han producido textos que tenían una mirada diferente a la que establece la constitución nacional pero el convenio tiene esta mirada diferente ministro el convenio de igualdad de género en educación o sea de que no vayas a esas brechas que hoy existen entre niños niñas y adolescentes de acuerdo solo que por eso es un ajuste en la mirada para dejar específicamente que se entiende en Paraguay por género que es hombre y mujer y eso está en el artículo 48 de la constitución nacional entonces que pasa se pone el marco desde donde vamos a entender pero el convenio habla de eso mismo que habla el artículo 48 ministro y en algunos aspectos en general si y en otros hay que hacer una definición mucho más en cual podría ser y tendrías que leer el anexo y vemos ahí punto por punto yo leí el anexo y no encontré que se pueda malinterpretar no se puede se puede malinterpretar se puede malinterpretar lo mismo en inclusión en inclusión habla de inclusión de personas con discapacidad lo mismo en inclusión por eso hay que circunscribir a la ley de inclusión pero es lo mismo lo que dice el convenio sobre inclusión es lo mismo que dice la ley de inclusión educativa y por eso decimos que estamos en un muy buen proceso de acordar y de llegar con la unión europea a acuerdos en este marco usted cree que con esta reculada digamos el movimiento que artista hace la derogación se puede llegar a un acuerdo más fácilmente con la unión europea ministro yo no sé si hablar de reculada porque eso tiende como a agredir digamos posiciones yo lo que digo que todo en la vida se puede mirar revisar y se puede proponer algo de acuerdo a lo que algo nuevo algo que uno quiere establecer vos decís no es nuevo si para mí es nuevo porque lo que nosotros hablamos no hablamos ya de transformar la educación para hoy hablamos de fortalecer lo que hay y eso es nuevo y al cambiar eso en el título cambia el objetivo y al cambiar el objetivo el objetivo hay que adecuar a esta nueva realidad después los términos las palabras le pusimos idea de lo que queremos y cómo queremos interpretar en Paraguay que es la constitución nacional pero si es nuevo porque hablamos de fortalecer el sistema educativo paraguayo que quiere decir eso recuperar los proyectos que tenemos y poner foco en eso en el proyecto anterior no estaba así se hablaba de transformación educativa se hablaba de una serie de ítems eran como y hecho por el ministerio claro que sí se hablaba de fortalecimiento del docente se hablaba de muchas cosas tenía muchos aspectos nosotros circunscribimos esto a lenguaje y matemática y que incluye la formación del maestro sí pero desde una perspectiva que nosotros planteamos que va a ser distinta donde por ejemplo lo que creemos que se hagan son tutorías que se tenga otro medio y otra forma de educar a la que se estaba desarrollando hasta hoy y la que estaba contemplada dentro de ese marco y ese anexo entonces sí hay cambios sí hay cambios y son cambios importantes pero que contribuyen siempre a la educación y que van a seguir apoyando y apuntalando el sistema educativo la relación con la Unión Europea además se da dentro de ese marco el respeto de las leyes paraguayas entonces por eso pero se dijo lo contrario toda la campaña casi electoral se dijo lo contrario ahora ahora hablan de que sí de que en el marco del acuerdo con la Unión Europea se respetan las legislaciones paraguayas pero eso no se dijo antes porque antes se sentía y se pensaba que así como estaba el acuerdo con los anexos respectivos de alguna manera no se respetaba porque dejaba libre y porque hablaba de otra cosa hablaba de transformación educativa y ahora se habla de fortalecimiento del sistema son dos cosas totalmente distintas para poner un ejemplo se hablaba prácticamente de transformar toda por eso yo hablaba de que era un y no dio ni que esté mal ni que esté bien lo que digo es que era una cuestión muy amplia muy compleja que tenía muchos sectores a los que tocaba ese cambio y ahora circunscribimos a dos y eso es básicamente entonces si hay un cambio yo creo que es importante no sé si es mejor o peor el tiempo va a juzgar eso esa acción yo lo hago pensando que es lo mejor que hoy podemos hacer en la educación del Paraguay y creo que no solo yo ahí hay todo un grupo de personas que está pensando que está fundamentando y que tiene esta idea ¿verdad? Sí se hablaba también un poco de ciertos sectores incluso la organización donde tuviste hablado de retroceso pensando en la derogación ¿verdad? y también retroceso porque también hablaste vos de eso de que cada ministro o ministra que asume viene con su no yo traigo esto yo tengo esta prioridad yo voy a hacer este cambio porque yo creo el tiempo me va a juzgar ¿verdad? yo escuché eso de Riera, de Petas o sea el tiempo me va a juzgar ¿verdad? pero es nomás ese siempre ese criterio un poco más político a pesar de que vos hablás de de un criterio pedagógico pero siempre parece primar el criterio político en educación ¿verdad? y ahora en la campaña electoral casi todos hablaron de educación y de ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la educación es política la educación no se puede separar de la política ahora no hay que confundir con lo partidario ¿verdad? pero si la educación es política la educación es social la educación es cultural la educación no es solo pedagógica pero nosotros lo que queremos instalar es el proyecto pedagógico como eje y como centro los próximos 10 años ya venimos de otros modelos en donde se instalaron otras ideas como centrales y estamos aquí en este lugar entonces creemos que si seguimos caminando los mismos caminos no vamos a poder tener resultados diferentes por eso planteamos caminar por un camino más pedagógico y que ojalá podamos dejar una hoja de ruta que el 2024 tenemos que volver a hacerla y que podamos dejar una hoja de ruta para los próximos 10 o 15 años que ya no permitan este vaivén de la educación en la cabeza de cada ministro ¿verdad? sino que haya un plan nacional que lleve la educación y que diga por acá tiene que transitar yo pienso René que si logramos esto es un aporte extraordinario y de alguna manera me voy a poder ir tranquilo ¿verdad? si logramos tener un mapa te voy a poner un ejemplo ahora afuera de esto para que se entienda si nosotros logramos tener un mapa de construcción de escuelas por ejemplo para los próximos 10 años que diga vamos a hacer 250 escuelas por año este el modelo estas escuelas y estas escuelas y una hoja de ruta yo creo que en 8 años nosotros transformamos toda la educación ¿verdad? que es un periodo razonable para educación digamos ¿verdad? entonces pero al no existir eso es que vamos dando parece como que nos falta siempre una rueda al auto ¿verdad? eso es lo que yo planteaba una última pregunta con respecto a lo del convenio con la Unión Europea en caso de que digamos se derogue esto vos hablabas ya también del descalce del déficit que podría tener el presupuesto también del MEC ¿verdad? con respecto a a perder estos fondos ¿qué va a pasar realmente con con estos alimentos todo lo que se está adquiriendo mediante estos fondos? ¿cuál es el plan provisorio o plan piloto que tiene el MEC para digamos paliar esta situación por lo menos por un tiempo? no sé ¿cómo se va a dar? de hecho eso va a ser así el presidente Santiago Peña ha dicho que esta es su prioridad y juntos con él con el ministro de Hacienda vamos a asegurar los fondos para que estas cuestiones básicas no se pierdan eso es categórico yo no creo que habría que ir tanto por el tema económico ¿verdad? si bien es un aporte que necesitamos y es fundamental de fondo también hay una mirada que hay que introducir que es tenemos que procurar nosotros dentro de nuestro presupuesto hacernos cargo de lo que significa la educación lo que decíamos antes ¿verdad? es decir ¿cuál es el número que la educación necesita por ley anclar ese número y que en los próximos cinco años no tengamos problemas del financiamiento de la educación? ahora una pregunta que siempre la gente se hace ya que hablaste ¿verdad? de los números que realmente tienen que ser destinados a la educación ¿realmente este porcentaje que hoy en día se está destinando ¿es correcto o se tiene que llegar porque muchos hablan de incluso el siete por ciento teniendo en cuenta la importancia que realmente tiene la educación? si bien anteriormente en años atrás era totalmente rezagada esta área hoy en día sabemos que el futuro de un país es que la gente se eduque es que la gente realmente tenga esa capacidad que incluso acá por ejemplo enseguida voy a leer una pregunta que habla de inclusión cosa que no vemos hoy en día en las escuelas ¿cuánto realmente se tiene que destinar y en cuanto también porque sabemos bien que digamos esto no puede ser a lo mejor para el presupuesto del 2024 pero ¿en cuánto tiempo la gente va a ver realmente ese aumento en este presupuesto que es tan importante para la nación? no el aumento ya viene fue el presupuesto que más aumentó en los últimos seis años ¿sí? es un presupuesto que ha ido creciendo en ese sentido ese si bien faltan recursos recursos y hay que reorganizar algunas cosas para optimizar no es un problema del crecimiento de la inversión el problema es cómo anclamos esa inversión en educación a los programas que son pedagógicos decir ¿por qué insisto tanto en esto? porque si el niño no aprende todo lo que hacemos alrededor no tiene mucho sentido ¿verdad? entonces nosotros tenemos que entender que la educación es el único parámetro que por ahora después podemos ver otros pero por ahora tenemos que hacer el esfuerzo en la línea que está señalando de que la educación es central es que los alumnos comprendan lo que leen el que comprende lo que lee puede salir adelante y ese es el esquema en el que tenemos que circunscribir todos los esfuerzos todos los esfuerzos y por ahí tenemos que ir entonces ¿cuánto le falta a la educación? y si no hacemos algunos ajustes puede también ser siempre un saco roto ¿verdad? donde entra el recurso y no va hacia donde tiene que ir entonces no es solo el recurso sino mejorar la gestión para que el recurso sea eficazmente llevado ¿verdad? bueno pasando entonces con lo que decía recién con respecto a la inclusión una usuaria de Instagram dice Andy Cabrera todavía sigue en las escuelas sin lo necesario para poder hacer realidad la inclusión eso es cierto eso es una deuda una deuda una deuda no solo histórica sino una deuda de crecimiento de nuestra visión ¿y en cuanto a tu gestión habría algún plan con respecto a esto para que en las escuelas no sea de repente por lo menos una rampa para personas con discapacidad después tenemos algo muy importante que para la gente que tiene discapacidad visual de repente algún sistema braille no sea algo porque realmente no tenemos hoy en día nada en ninguna escuela al menos no se conoce ¿verdad? sí tenemos algunas ideas ahí sobre todo nosotros vamos a hacer una refacción de escuelas en donde todas las refacciones estamos creando un modelo un prototipo digamos de escuela tenemos lo básico tenemos un modelo que viene de un tipo de escuela que hoy le queremos dar un enfoque distinto en donde ya se incluye los accesos se incluyen los baños se incluye en el modelo sobre ese modelo vamos a trabajar y eso se tiene que ir desarrollando pero por lo menos en la mirada de ese modelo lo que construimos de cómo construir las escuelas nuevas ya se contempla ahora evidentemente todavía tenemos que encontrar situaciones que puedan paliar la urgencia ¿verdad? y no solamente con las personas que tienen como señaladas dificultades motrices sino hay un sinfín de dificultades que hoy llegan a la escuela que tenemos un problema mucho más profundo que es un docente o una escuela puede estar preparada en una modalidad voy a poner un ejemplo están preparadas para atender chicos con dificultad de movilidad pero llegan chicos por ejemplo con autismo y ahí ya no sabemos qué hacer entonces nosotros necesitamos incluir en la formación del docente un espectro importante o básico de cuáles son esas dificultades que hoy estamos teniendo en el aula hay dos o tres muy importantes trastorno déficit de la atención Asperger autismo dificultades visuales como dijiste y motrices por citar por lo menos tendríamos que tener un paquete que trabaje la formación de los docentes y de los maestros en esa línea y hay un segundo punto que queremos hacer tenemos que incluir otra vez los psicólogos y los orientadores en las escuelas existían imagínate por lo menos uno por escuela hoy no hay ninguno entonces vamos a tener una primera etapa que ya está eso dentro de nuestro presupuesto de incluir 500 ¿cómo vamos a incluir 500? vamos a poner las supervisiones para que ayuden a los supervisores cuando llegan a la escuela y hoy en este nuevo sistema de reorganización del trabajo al supervisor le toca 20 escuelas entonces por lo menos una vez al mes ese psicólogo se va a ir al colegio para empezar ¿y qué va a hacer ese psicólogo? el psicólogo le va a dar soporte al maestro le va a mostrar le va a guiar le va a decir bueno yo tengo esta dificultad bueno con este chico así, así, así o sea, eso es lo que paliativamente vamos a hacer lo ideal es aumentar al doble por lo menos estoy haciendo para eso un convenio con la universidad nacional ayer estuve hablando con la rectora porque el problema es la capacitación de donde vamos a formar tan rápido para que los últimos años y hoy estuve hablando en una entrevista muy linda muy rica realmente reconfortante con el cardenal para que las universidades en este caso nacional y católica en los últimos años de la facultad de psicología ofrezcan la pedagogía es decir didáctica teorías del aprendizaje y salga el psicólogo también como orientador educacional entonces vamos a tener psicólogo y orientador educacional que puede entrar ya a la escuela al aula o al colegio a entender y a desarrollar y dentro de esas mallas de formación incluir las dificultades del aprendizaje y las dificultades que hoy nos encontramos hoy una de las dificultades más profundas y más graves que pueden investigar y preguntar tiene que ver con el lenguaje cómo hablan los niños cómo pronuncian la cantidad de palabras que conocen es una dificultad gigante y no estoy hablando de escuelas públicas estoy hablando de la escuela en general en el privado es igual entonces tenemos que hacer un énfasis en eso por eso decía son paliativas hay un proyecto a mediano plazo hay un proyecto a corto plazo pero en el cortísimo plazo lo que va de este año a lo mejor el otro todavía vamos a estar con medidas paliativas esto del lenguaje ah perdón no no quería consultar nada más cuántos cuántas escuelas va a tener cada psicólogo más o menos en este plan de 500 muy bien según la comunidad porque hay comunidades hay departamentos que son muy extensos pero en general le toca 20 escuelas más o menos algunos 25 algunos son 15 de acuerdo a su localidad es lo que va a permitir una visita por escuela al mes 20 días más o menos le va a sobrar 10 que seguramente un día llovió y no pudo ir a un lugar y va a tener que ir así entonces pero ahí tenemos orientador y psicólogo entonces la idea es que vaya el psicólogo el orientador el psicólogo el orientador el psicólogo el orientador y dentro de un equipo técnico que antes lo teníamos el equipo técnico se componía un evaluador un orientador un psicólogo hoy queremos que los supervisores también que están preparados para cumplir función pedagógica actúen en la escuela con función pedagógica entonces vamos a tener la presencia del supervisor la presencia del psicólogo la presencia del supervisor la presencia del psicólogo es un poco la dinámica que le queremos dar para la cantidad de nuevas situaciones porque hay que reconocer que hoy la escuela nos trae nuevas dificultades nuevas maneras de enfocar la vida porque por ejemplo aumentó muchísimo la depresión juvenil infantil y eso es algo que como el maestro nunca fue formado para eso entonces por ejemplo el maestro de la secundaria tiene que tener un nivel de formación y de contención de los chicos hoy que contribuye a todo esto que hablamos después la seguridad porque generamos bienestar y al generar bienestar los espacios se convierten en espacios más seguros leyendo un poquito los comentarios de la gente acá me gustaría también para darle esa interacción a nuestro público que está ahí súper atento dice la señora Ada Robles perdón este señor es uno de los articuladores con la UE porque están juntos por la educación a ver si podemos responderle un poco bueno yo fui coordinador pedagógico y fundador de Juntos por la Educación desde la salida de la ministra Marta Lafuente la afinada y querida amiga Marta ella ocupó mi lugar en Juntos por la Educación yo salí de Juntos eso ya no sé hace cuántos años pero sí si tiene razón que estuve en Juntos por la Educación trabajé en la época de Marta Lafuente yo en Juntos y después Marta ocupó mi lugar dentro de Juntos por la Educación digo esto porque si se fijan bien en la cronología de los hechos la relación que hay entre la Unión Europea y Juntos por la Educación tiene tres años y yo hace más de ocho o nueve años que no estoy dentro de la organización pero para poner en claro nomás los esquemas pues la gente a veces atribuye cosas y porque hizo una situación cronológica que no no se corresponde en ese sentido pero sí sí lo digo yo soy fundador y soy uno de los coordinadores pedagógicos de Juntos por la Educación y que hace un coordinador pedagógico desarrolla los programas educativos para apoyar en este caso a nosotros nos tocó apoyar a la ministra Marta Lafuente Ministro usted estuvo jugando fútbol ayer en Bruyentes ahora con Ericko Aleano a mí me invitaron a jugar fútbol ¿verdad? yo conocía a muchos de los que estaba los conocía algunos ya conocía y a otros conocía conocía ahí por primera vez pero estuvo Ericko Aleano procesado hoy por cuestiones de lavado de dinero de asociación criminal el Estado dice también Ministro disculpa quiero nomás un poco ¿cómo se va a salir de esa esa cuestión que usted habló de cuestión partidaria incluso ¿cómo sacar la educación de esa cuestión político-partidaria con estas imágenes? es hasta contradictorio parece y no sé por qué podría ser contradictorio cuando nosotros estamos en un ejercicio de trabajo que tiene una visión y una relación con distintos sectores donde se hace una actividad distendida de distracción de jugar al fútbol de participar y tengo la invitación de los diputados y me voy a participar con ellos juego al fútbol pero estamos hablando de procesado por lado de dinero usted es Ministro de Educación yo no manejo quienes iban a estar yo fui invitado y no sé quienes iban a estar ni no manejo quien va a estar ni quien no va a estar quizás también la gente me vio que terminé de jugar y tuve que salir porque tenía un programa con Carlos Peralta y yo creo que hay que distinguir que compartir o tener momentos de expansión y de conocimiento de la gente yo vengo de un ambiente donde no tengo mucho vínculo o ningún vínculo o relación con el sector político eso es una acción que para mí me resulta como interesante para conocer ahora yo no manejo quien va a estar o quien no va a estar incluso no los conozco todavía a todos en su momento pues iré desarrollando más capacidad para ese manejo de momento para mí fue una actividad muy interesante distractiva nos gusta jugar al fútbol tengo algunos amigos ahí que con quienes comparto fútbol desde otras experiencias y armamos un equipo y estuvimos jugando ahora la connotación que vos le das de que por eso hay una vinculación política o eso va a incidir o va a influir en las políticas yo ya creo que eso es mucho más lejano a la realidad por lo menos no sé por qué se vincularía una cosa con otra yo no lo tomo así ministro algo que fue polémico también pasando un poquito pasa que tenemos que cerrar en breve ya me están apurando acá entonces también algo que fue un poco polémico controversial el tema del cateo de las mochilas que ya se está implementando cuál es tu posición con respecto a esto se va a seguir haciendo esto o se va a trabajar en un nuevo plan para que haya realmente la seguridad en los colegios que hoy en día sabemos todo lo que ocurrió incluso una maestra falleció en un colegio yo creo que el cateo y la revisión de mochila no es una solución es una instancia que yo usaría como la última instancia en estos procesos siempre hay tres elementos importantes la persuasión que es la educación la generación de nuevos espacios para que sea la escuela un espacio de bienestar y el último punto es el de la punición o del control que ya se llega en situaciones de una complejidad extraña entonces someterle a todos a el último punto o empezar un proyecto por el último punto me parece que no no se justifica hay una resolución vigente ahora eso se va a analizar estamos analizando eso se puede digamos hablando otra vez de derogar o anular o sea se genera una nueva resolución pero ahí el problema es que yo no quiero todavía simplemente sacar una medida sin tener un conjunto de acciones no una acción y en ese sentido incluso estoy hablando con el ministro del interior para hacer una formación de policías especializado en seguridad escolar está muy avanzado el proyecto hemos hablado con el ministro para que puedan incluir en la formación de los policías esta acción entonces es una complejidad ¿cómo sería? ¿los policías van a ingresar a los colegios? ¿van a estar ahí controlando? hay un departamento de la policía que se dedica a colegios y especializarlos simplemente en estos aspectos es un estilo ellos están en las afueras no portan armas tiene todo un protocolo de cómo ejerce ese policía su trabajo en el área escolar no es un policía que está destinado simplemente a una cobertura de lo que puede ser un local de la prevención también como decía ojalá que se implementen lo de los psicólogos incluso que se cumpla también el pedido que hace la gente que en todos los colegios incluso haya un psicólogo porque la prevención tiene que ser lo más importante que no solamente va a ayudar a que se eviten este tipo de hechos contra otras personas o un joven contra otro joven o un docente sino también contra ellos mismos porque sabemos que hoy en día se dan muchos casos de suicidio también se tiene que trabajar en eso no sé si hay algún plan también eso es muy cierto lo del suicidio ha aumentado mucho la tasa y forma parte de este proyecto de generar más orientadores y psicólogos y también ahí agregarle algo que es generar espacios de condiciones de mejor calidad en lo que le llamamos mi escuela mi orgullo en qué sentido generar deporte generar arte música el niño el joven que entra en ese ámbito encuentra como un respiradero como un bolsón de vida que es muy difícil que después pueda llegar a una situación tan extrema como el suicidio entonces nosotros decimos cada cosa que una persona hace música pintura danza es como una soga que se ata a su cintura y le mantiene en la vida entonces eso forma parte también de un proyecto preventivo como bien señalaste en la salud mental René alguna otra pregunta no estamos cerrando ya con la hora sobrepasada tres palabras que puedan definir tu futura gestión porque decimos bueno ya es desde ahora pero arranca recién así que para que la gente después pueda recordar los tres ejes principales de Luis Ramírez al frente de la educación lo pedagógico como centro el diálogo y la conversación como modelo y una gestión transformada eficiente y clara para optimizar los recursos bueno muchísimas gracias nosotros nos despedimos muchas gracias ministro muchas gracias gracias a ustedes gracias René y estamos como siempre cada semana en diálogos última hora 50 años celebrando y sobre todo informándonos sobre lo que pasa a nivel nacional como también a nivel internacional nacional